Este sábado, Club Rodeo presenta a Banda Triguera Despertando en otra cama Banda La Única Aunque vivo en Calibor Y organización privada Menores son bienvenidos y las mujeres pagan 10 hasta las 10 Este sábado, Banda Triguera, organización privada y Banda La Única En el Rodeo de San José Y las mujeres pagan 10 hasta las 10 Para reservaciones de mesa llamar al 408-669-5929